Hoy conoceremos la historia de Don Julio, un artesano que a diario enfrenta las duras pruebas, pero está siempre motivado por sus hijos. El torno se ha vuelto el mejor amigo de Don Julio, un artesano del barro. Él se enamoró de este oficio cuando apenas era un niño. Ahora, a sus 55 años, continúa elaborando hermosas piezas. Yo comencé a aprender desde pequeño. Yo tenía nueve años y empecé a formar los volados de barro porque el señor me dijo, aprenda porque no le queda más. Y aprendí el oficio, luego cuando yo vi que el sueldo ya no me daba allí, salí a rebuscarme en otra parte, en otro taller. Allí terminé de aprender un poquito más. Realizar cada una de las artesanías no es nada fácil. Requiere práctica y precisión. Sin embargo, él disfruta cada proceso. Ha hecho del barro su mejor aliado. A mí me gusta todo lo que yo hago porque desde que empiezo a preparar material hasta hacer las piezas. Hacer de todas las clases de piezas que a veces me piden, tengo que formarlas. Entonces me piden sartén, hojitas pequeñas, candelero, platos, de todo. ¿Cuánto tiempo se tarda usted en elaborar cada pieza? Digamos que me tardo como cinco o seis minutos. Pero si una pieza sea más grande, se tarda más, una. Una chiquita puede ser un ciento, digamos, en el día. Cuando las piezas están listas para ser entregadas, él las coloca con mucha delicadeza en una caja para llevarlas a su destino. Sí, una vez terminado el producto y ha quemado, yo me transporto para el mercado central a dejar algunas entregas pequeñas. Y allí agarro, cuando me salen otros clientes que me llaman por teléfono, voy al mercado de San Miguelito. A veces voy dos veces a la semana o, digamos, unas tres veces a la semana. Porque no llevo la cantidad, llevo a veces 20 dólares, 25, 30. El valor es muy poco, porque las piezas, de a 50 centavos, de a pora, que es lo más chiquitillo, porque no lo pagan más. Y el plato, pues, digamos, de a dólar, de a 1.25 la pieza, el más grande, el más mediano, un dólar. Para don Julio, este trabajo es una bendición. Durante años le ha permitido llevar el pan de cada día a su humilde casa. Ahí lo esperan sus hijos. Él es padre y madre para ellos. Que son los tres niños que están aquí conmigo. Entonces, yo tengo que ver cómo hago para sacar las piezas y las a vender. Para ver cómo saco adelante a ellos, porque están pequeños. La verdad, la señora, pues, se me fue y no puedo hacer nada. Su entrega y dedicación le ha permitido ganarse el respeto y admiración de sus vecinos. Aseguran, él hace todo por sacar adelante a su familia. Es un hombre luchador con sus hijos y sale adelante con sus hijos, pues, él se rebusca para salir adelante, pues. Y tengo años de conocer a don Julio y mi almira, porque es un hombre trabajador y no molesta ni una gente. El mayor sueño de don Julio es tener un techo digno para él y para sus hijos. Asegura, mientras Dios le preste vida, trabajará hasta lograrlo. En Quetzaltepec, camarógrafo Daniel Acevedo, Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.